Señoras y señores, vamos a realizar la comparativa entre un polvo y un polvorón. Imaginemos que el macho se acerca a la hembra o la hembra se acerca al macho, na igual, ¿qué más da? Y estos dos individuos se miran, se abrazan, se acaripian, se palpan, surge eso que se le llama el petting, sube la temperatura cada vez más y más y llega un punto que, pues, se desnudan. Vamos ahora a hacer el acto sexual. Empecemos. Primera postura. Hay que aclarar que se hace el polvo por placer. No para buscar ningún hijo. Sigamos. Se dice que el promedio del coito está en torno a unos 15 minutos. Pero bueno, como esto es un vídeo y la vida es muy corta y nos exige ir cada vez más y más rápido conforme pasa el tiempo, vamos a hacerlo esto un poco más corto. Ahora, el orgasmo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Bien. Si se usa preservativo, los dos son desechables. Ahora, llegados a este punto, vamos a ver, toca pensar, toca trabajar. ¿Qué es lo positivo? Pues que deja un placer indescriptible. Y lo negativo, pues, en el polvorón, que te engorda, que te pone algo más de kilos. Y en el polvo, pues, quizá haya algo de negativo o quizá no. Piénsenlo ustedes mismos.